Estoy viendo una luz no identificada que tiene ya rato aquí, estaba más abajo, pero subió más para arriba y han pasado dos aviones abajo, dos, tres aviones abajo de la luz y no se mueve. Gracias por ver el video. Es una luz no identificada que nunca había visto aquí yo en mi ventana y está muy raro que no se mueve, nomás estaba abajo y se subió más para arriba. Va para abajo, está bajando, está bajando para abajo ya, ahí va para abajo, va para abajo, va para abajo, ahí va, puede ser un drum, pero está raro está, tenía ya un buen rato allá parado arriba, ahí va para abajo, puede ser un drum. No. No. Yo. Ahí va para abajo, ahí va para abajo, ya está bajando para abajo, quiere decir que va a ser un drone, un drone. Ya se están moviendo, ahí va para abajo, ahí va, va a ser un drone, puede ser un drone. ¡Gracias!